Tal vez mañana despiertes sobre el mar, el mar Sobre el mar, el mar 1, 2, 3, 4 Anda de noche, voy a sin nada Esa Muy pero muy buenas, ¿cómo están? Espero que excelente y sean bienvenidos como siempre a un nuevo video Antes que nada quiero desearles un muy feliz día del padre, a los que sean padres que estén teniendo un excelente día Y por supuesto no quiero dejar de saludar a mis queridísimos aportantes del canal que me están ayudando un montón Mando un grandísimo abrazo para Franco Fernando y otro grandísimo abrazo para Luis Andrés Sacco Muchísimas gracias locos de corazón por su colaboración, eso me ayuda un montón para poder seguir adelante con esto Muchas gracias Posta Y ahora sí, retomando con el video, hoy les voy a pasar un temazo que no pueden no saberse bajo ningún punto de vista Un temazo de este genio, este maestro de la música Hoy les voy a mostrar cómo tocar Ana No Duerme de Almendra En esta versión para guitarra acústica, criolla, eléctrica, lo que tengan a mano todo sirve No se sientan para nada limitados por el tipo de viola que tengan Un temazo del maestro Luis Alberto Espineta Bueno, este temazo tiene un montón de versiones Les voy a pasar un poco de la versión original que es la de Almendra Y también algunas cositas de la versión nueva que sacó David Le Bon Esa que grabó junto a Woz, Conociendo a Rusia Y el otro muchacho, no me acuerdo, no me sale el nombre Bueno, ya saben cuál es la versión, ¿no? En todo caso busquen Ana No Duerme, David Le Bon Y ahí les aparece un poquito de cada versión como para que tengan un espectro más amplio, ¿no? De la canción Y bueno, obviamente les voy a pasar todos los acordes, el rasgueo, algunos punteos también Y bueno, si les interesa aprender este temazo, quédense hasta el final del video para que no se pierdan ningún detalle Si ves este video, este canal por primera vez y si te gusta este tipo de contenido No te olvides de suscribirte y activar la campana de notificaciones para que no te pierdas ni un solo video Y así de paso se va agrandando este hermoso fogón Y bueno, sin más preámbulos y más vueltas, vamos a ver qué onda, cómo se toca este temazo De Espineta, Ana No Duerme Empecemos Muy bien, acá estamos Vamos a ver qué onda, cómo es el asunto Este temazo está en el tono de Si Y bueno, la versión original de Almendra empieza con un punteo, que es este Algo así hace Pero la versión nueva de David Le Bon empieza directamente con la estrofa, ¿no? O sea, no hace el punteo Y bueno, para los que quieren tocar la versión original de Almendra, el punteo es este Ahí, es un punteo que está sobre la escala pentatónica menor de Si, que es esta, ¿no? Y bueno, para hacer este punteo Con el dedo índice pisamos la primera y segunda cuerda en el traste 7, así Así, y con este dedo pisamos la primera en el traste 10 Entonces tocamos segunda, ahí, traste 7 Primera, traste 10 Segunda, traste 7 Sacamos el dedo Primera, traste 7, ahí, con el dedo índice Segunda, primera, traste 10 Segunda, primera, traste 7 Segunda y segunda, traste 10 Ahí Ahí va Y después hace esto Hace una subida acá Quinta cuerda, traste 9 Cuarta, traste 7 Cuarta, traste 9 Tercera, traste 7 Y acá hace esto Con el dedo anular pisamos la segunda y tercera cuerda en el traste 9 Y tocamos las dos cuerdas a la vez, así Y estiramos las dos cuerdas a la vez, así Ahí Segunda y tercera, traste 9 Y estiramos ahí Las dos cuerdas Ahí Eso es básicamente lo que hace el punteo La versión original de Almendra, así Y ahí arranca, ¿no? Y bueno, la versión de Le Bon empieza directamente con Astrofa Sin hacer el punteo este Arranca directamente, así Ah, y tiene un punteo que hace esto Bueno, ahora se los paso en detalle Y bueno, empezamos haciendo este acorde Que es un Si sus 4 Ahí Este es el acorde que escucho yo Que hace la versión de David Le Bon Hace Si sus 4, ahí Acá la sexta cuerda no tiene que sonar Tienen que tratar de mutearla, digamos Yo en este caso la muteo con el mismo dedo Que hago la cejilla acá Ahí Al principio todo Si sus 4, ahí Ana no duerme Ahora les paso el rasgueo El rasgueo más o menos así, ahí Ahí, hacemos Un, dos, tres, para abajo Arriba, abajo Dos para arriba, abajo Dos para arriba, abajo, arriba Esa es más o menos la secuencia del rasgueo Un, dos, tres, arriba, abajo Dos para arriba, abajo Dos para arriba, abajo, arriba Un, dos, tres Y así sucesivamente Entonces, Si sus 4 Hacemos ese rasgueo Ahí va Cuando dice quiere jugar Hacemos eso Ahí, hacemos Esto es un do sostenido menor séptima Do sostenido menor séptima Si Y do sostenido menor séptima Hace Todo esto yo me guío por el bajo Que hace Siempre cuando quieran sacar una canción de oído Escuchen el bajo Yo me guío todo por el bajo El bajo hace esto Así es como saco yo los acordes digamos Entonces escucho que el bajo hace eso Hace do sostenido Si Do sostenido Pero en forma de acordes sería Do sostenido menor Si mayor Y do sostenido menor Y se queda ahí La versión de Le Bon Hace do sostenido menor séptima Pero si quieren pueden hacer el do sostenido menor Normal así Cualquiera de los dos queda bien Ya sea menor séptima o menor Ahí Y el otro acorde es el Si Que es un acorde de pasaje nomás Lo mete por unos instantes nomás Hace El Si les conviene hacer esta posición Ahí Dedo índice, quinta cuerda Y dedo anular, segunda, tercera y cuarta Ahí Ven con este dedo solo Toco las tres Ahí va Y seguimos haciendo el mismo rasgueo así Tres para abajo Un, dos, tres Arriba, abajo Dos para arriba Abajo Dos para arriba Abajo, arriba Un, dos, tres para abajo Y así Pero también les quiero pasar el arreglo este Que es fundamental Que hace Sobre la alfombra Eso que se escucha mucho Es el arreglo original Hacemos el do sostenido Ahí va Hacemos rasgueo para abajo Y hacemos el punteo Esto Ahí Básicamente es un arrastre En la cuarta cuerda Del traste seis Al nueve Arrastramos del seis al nueve Así Y tocamos otra vez en el nueve Y arrastramos hasta el seis De vuelta digamos Y seguimos haciendo el acorde Ahí, ¿se entiende? Ahí Rasgueo para abajo Punteo Y Dos para arriba Abajo Dos para arriba Abajo, arriba Para abajo Punteo Dos para arriba Abajo Dos para arriba Abajo, arriba Y así Esto se los paso de un chapelota que soy Nomás porque Si quieren pueden quedarse Haciendo el acorde Y listo Pero bueno Si lo pueden meter Ahí Ahí Y cuando pasa el estribillo Cuando dice Mira la gran ciudad Ahí hace esto Mira la gran ciudad Para la nueva Hace otro pasaje acá Hace la mayor Si mayor Y Mi mayor Que ya empezando el estribillo Digamos Mira la Si Mi Ahí, ¿se entiende? El la yo lo hago con un solo dedo Con el dedo índice Así Quinta al aire Y cuarta Tercera y segunda Ahí El traste dos Y el si Así Entonces ahí tenemos todas las trofas Bueno, tenemos el acorde de si sub cuatro Ahí Y después el pasaje Do sostenido menor Si Y do sostenido menor Y si quieren Meten en el arreglo este Ahí Y después Mira la gran ciudad El pasaje La Si Mi Y ahí vamos al estribillo Y bueno, eso vendría a ser todas las trofas Ahora sí, pasamos al estrigo Mira la gran ciudad En el estribillo Además de hacer los acordes Vamos a hacer un par de pasajes Para que quede con onda Hacemos Como para agregar algo más Y bueno, el estribillo Los acordes son Mi mayor Así Mi mayor Después do mayor Ahí La menor séptima Mi menor Y después sigue Les quiero explicar los pasajes Hacemos el rasgueo Un, dos, tres para abajo Arriba Abajo Dos para arriba Abajo Arriba Y Ahí Hacemos el pasaje Para pasar del mi al dos Cuarta Ahí Traste dos La cuarta del mi Cuarta al aire Y Tocamos quinta Traste tres Ahí con el acorde de do Ahí Y después Otro pasaje Para pasar del do mayor A la menor séptima Hace Ahí Quinta cuerda Ahí Traste tres Quinta traste dos Y quinta al aire Con el acorde ahí Entonces Mi mayor Pasaje Do mayor El mismo rasgueo así Tres para abajo Arriba Abajo Do para arriba Abajo Arriba Y Pasaje Lo mismo Tres para abajo Arriba Abajo Do para arriba Abajo Do para arriba Abajo Y Sobre Acá cambiamos el rasgueo Cuando dice Sobre el mar Como que ralentiza un poco ahí ¿No? Hace Hacemos mi menor Así Después do mayor Después mi mayor Y esto Ahí va Acuérdense de esto Primero es mi menor Porque la nota está acá ¿No? Y el mayor Porque la nota llega acá Que es la nota Sol sostenido Que es parte del mi mayor Ahí Y el sol Es parte del mi menor Ahí El tono que hace la voz ahí El flaco Ya te tira un mi mayor Ahí la nota esta En fin Dos para abajo Dos para arriba Dos para abajo Do mayor Dos para abajo Dos para arriba Dos para abajo Mi mayor Dos para abajo Dos para arriba Dos para abajo Y Tiramos esto Que es un sol Se puede hacer así O así Es como el sol mayor Pero en vez de tocar La primera en el traste tres Tocamos la primera En el traste dos Sexta traste tres Y primera traste dos Así o así Con la segunda En el traste tres Así o así Con la segunda al aire De las dos maneras Está perfecto Ahí están todos los acordes Mi mayor Do mayor La menor séptima O puede ser la menor Natural De las dos maneras Está bien El menor séptima Queda con más onda Tal vez mañana despierte Después en mi menor Do mayor Mi mayor Y este sol Ahí Y sigue Otra vez las trofas Ahí tenemos todo el estribillo Completo Y bueno Se repite Otra vez las trofas Al estribillo Todo otra vez Y bueno En la versión de Le Bon A la mitad Digamos Empieza a rapear voz Que ahí cambia la base Cuando empieza a rapear voz Hace Eso es la base que hace Mientras está rapeando voz Si se dan cuenta El violero de Conociendo a Rusia Hace el riff De Woz De Luz Delito Hace El riff De Luz Delito Que usó Woz En el tema Luz Delito Hace el riff Ahí Y después El Do Ahí Esa es una Y hay otra guitarra Que hace esto Hay una guitarra Más funky Digamos Solamente toca La primera y la segunda En el traste 12 Y hace Abajo Arriba Abajo O sea Apreta y suelta Ahí Apretamos Y soltamos Para que se mutee Ahí Apretamos Soltamos Apretamos Soltamos Apretamos Y así Eso le da el efecto funky Y hace Arrastra Del traste 11 Al traste 12 Ahí Y en el medio Hace esto Una escala Media rara ¿No? Hace Escuchen bien La versión Que no estoy Chamuchando Hace esto Hace esta escala Primera cuerda Traste 4 5 6 7 Usando los 4 dedos Así Segunda Traste 8 5 Ahí Y tercera Traste 5 7 Ahí Es un pequeño detalle Que queda bueno Y bueno El guitarrista De Conociendo Rusia Hace esto El riff Ahí Quinta cuerda Traste 2 4 5 4 2 Sexta Traste 3 Y Tira el Mi en quinta Que es este Y después Tira el Do en quinta El Do en quinta Es esto Y acá Aplicamos lo mismo Apretamos Y soltamos Ahí Apretamos Y soltamos La mano derecha Hace todo para abajo Para arriba Para abajo Para arriba Y acá Apretamos Y soltamos Ahí Y el riff Ahí Hace 2 vueltitas Así Y después Mete esto Esto lo mete Una vez No más Y después Sigue Con el Mi Fíjense Escuchenlo bien Que la versión De Le Bon Es así Esa es la parte Que rapea voz Digamos Bueno Bueno Quiero volver A la versión Original De Almendra Que en la versión Original De Almendra Hace un parate La canción Hace como un corte De la batería ¿Se acuerdan? Bueno Venimos del estribillo Sobre el bar Sobre el bar Sobre el bar Hace esto Ahí va Ahí va Ahí va Hace este arreglo El flaco Hace tercera cuerda Traste 4 Ahí Dos golpes Traste 2 Dos golpes Traste 1 Un golpe Ahí Después Cuarta cuerda Traste 2 4 Y tercera Traste 1 2 Y 4 Ese es todo el patrón 4 2 1 2 4 1 2 4 2 Y 1 Y ahí frena Y ahí la bata hace Tira ese corte Hace Si en quinta Ahí Sol en quinta Ahí rasgueo para abajo Ahí Re en quinta Rasgueo para abajo Y Si bemol en quinta Rasgueo para abajo Y sigue con la estrofa Ahí va Esa es la versión original De Almendra Y bueno Termina con la estrofa Y el estribillo En la versión de Levón Creo que el final Lo cierra con el sol este Y en la versión de Almendra Original Lo cierra con el mi Me parece A ver Ahí do Mi mayor Ahí Claro En la versión de Almendra Cierra con el mi menor Ahí Y en la versión de Levón No Cierra con el sol Ahí Cierra con el sol este Y bueno Ahí tienen un pantallazo De cómo son las dos versiones La original Y la de David Levón Las dos están buenísimas Así que bueno Ahí están todas las partes De la canción Espero que se haya entendido Más o menos Espero que le puedan agarrar la mano Y ahí ya tienen Un temazo más Para la guitarreada Para el fogón Un clásico De Almendra Ana No Duermes Del Flaco Espineta Y bueno Hasta acá el video de hoy Si les fue útil Háganmelo saber abajo En los comentarios Si les gustó Déjenme su pulgar arriba Compartirlo Lo que sea Si llegaste hasta acá Muchísimas gracias Por estar ahí Y nos estamos viendo La próxima En el próximo video Se me cuida mucho Y les mando Un fuerte abrazo Guitarrero 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 Guitarrero